La tragedia de Churajay La tragedia de Churajay La tragedia de Churajay Las viudas y los hijos de las víctimas ni siquiera han sido indemnizados por el Estado Muchos homenajes, muchas palabras y al final nada en concreto Los familiares incluso tienen una audiencia pendiente con el presidente Alejandro Toledo Lo que estamos pidiendo es que nos indemnice y que nos dé una pensión, una minimización o una reparación Es lo que pedimos por nuestros hijos Hace 20 años nosotros hemos quedado con niños muy pequeños En mi caso he quedado con tres hijos Yo quisiera que el Estado, pues que el gobierno de ahora que se comparezca de nosotras La Comisión de la Verdad ha estado trabajando en el caso Incluso en la zona donde ocurrieron los hechos Ha logrado recuperar un expediente policial que se daba por perdido Al parecer en este documento se consignarían nuevas evidencias El hecho por ejemplo que los periodistas contrataran a Juan Argumedo como guía Un hombre que era sindicado por los habitantes de Churajay como un procenderista o senderista Eso ya produjo evidentemente un prejuicio contra este grupo de personas que ellos no sabían que eran periodistas Los próximos días se difundirán los resultados de sus investigaciones Quizás tras 20 años se conozca la verdad de lo que pasó aquella tarde del 26 de enero de 1983 en él Hasta entonces, desconocido Ushurakay